Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD con nuevas filtraciones chicos En este caso de la tienda misteriosa del robot gigante Si, si, tal cual se han filtrado imágenes de esta nueva tienda Así que quiero que toda la gente quiera más noticias, más filtraciones Deje un pedazo de like en el video y muy importante, se suscriba al canal Dicho esto, vamos a analizar las imágenes que se han filtrado, vale Dicho esto, primera imagen, estaríamos en una zona de la tienda misteriosa En la cual hay un robot que está bastante feliz, la verdad Se le ve bastante sonriente, la verdad Pero bueno chicos, vemos también unas especies, bueno unas especies, ¿sabes? Como si fueran aquí animales, vemos unas cajas, vale Y no sé, son bastante curiosas porque tienen así el logo de cuidado De una copa, de las dos flechas, de no sé, como si fueran cajas de cosas delicadas No sé yo si estoy aquí exagerando un poco Pero eso da a entender las imágenes que tienen las cajas, o sea Hola, vale, tenemos también aquí el logo de una casa ¿Qué querrá decir eso, Felicín? Puede que sean productos de casa, o sea que este robot nos venda productos para la casa Puede ser una idea Posiblemente chicos, no lo sé, me lo estoy sacando totalmente del huevo Pero no sé chicos, es mi teoría Dejar en los comentarios qué opináis de este robot Que está bastante curioso, la verdad O sea, está muy curioso, siendo muy sincero Y no sé chicos, da mucho de qué hablar, la verdad O sea, brutal Vale, el piso tiene así el diseñito de estrellas La pared bastante rosa, por cierto Y poco más chicos, en esta imagen no hay más que analizar Vemos aquí el robot en una esquina atendiendo a la gente Puede que esté vendiendo productos para la casa No lo sé, pero toca esperar obviamente Que próximamente chicos, se viene la actualización Y ojo, que se puede haber confirmado Que al salir de estas imágenes Que primero va a salir la tienda misteriosa ¿Vale? Del robot gigante Antes que la puerta misteriosa Y que los minijuegos Puede ser, ¿eh? Ahí dejo el rumor chicos Ahí dejo el rumor, ya está Vale chicos, siguiente imagen Vale, en la siguiente imagen Hay varias cosas curiosas Como por ejemplo Tenemos aquí Se alcanza a ver Se alcanza a apreciar al fondo Que esa sería la entrada de la tienda misteriosa Porque mirad que al fondo se ven los minijuegos Así que al entrar en la parte derecha Tendríamos esta pared Que es bastante grande, por cierto O sea, mirad lo alto que es O sea, mirad el personaje Y mirad la pared Hola O sea, no será la tienda más alta del mundo Pero bueno chicos, no pasa nada Vemos también por aquí unas cajas Bastante curioso Porque van en fila Van como en una especie de banda Y eso quiere decir Que del robot Pasan a esta pared Ahorita mucho de que hablar La verdad Vale También vemos cajillas No sé, bastante rarillo El diseño de estrellas También vemos aquí el piso Con el mismo diseño 100% Porque lo que vimos Era al lado izquierdo Y esto es al lado derecho De la tienda A ver Que logramos ver en la izquierda Chicos, del todo A ver si puedo hacer un poco más de zoom Quizá Bueno Se ve como una Ojo Bueno, bueno Que hay algo que se llama Neon Pig O sea, lo estáis viendo Chicos En toda la izquierda Hay algo que dice Neon Pig Hola No tengo idea La verdad Vale, chicos Vemos aquí como una especie de botón Y una lupa La lupa puede ser para visualizar Los productos Quizá de la tienda misteriosa Llamarme loco Vemos en la parte inferior Una especie de botones También que están bastante curiosos Y el amarillo está alumbrando Al parecer No sé, chicos Da mucho de que hablar esta imagen Porque ya sabemos que En la pared del fondo Que sería justo esta Que no nos dejan ver más Que rabia de verdad Quería ver toda la tienda misteriosa Pero bueno Vemos que podemos observar A un Neon Pig O sea, hola Que puede que sea un producto No lo sé O sea, no sé, chicos Es bastante raro todo Pero bueno, chicos Estas serían las imágenes Que quería traer al canal Y poco más, hermanos Poco más Para más noticias Más filtraciones Ya sabéis, chicos Un buen like Y vamos al maravilloso mundo De PKXD Sí Hermanos Ya estamos ingresando Al maravilloso mundo De PKXD Y ¿Qué tal ha estado La filtración? Eh Bastante curioso O sea Ya sabemos más o menos Cómo va a ser la tienda misteriosa Y no sé Se ve muy guapa La verdad Y no sé El robot este que vimos El robot gris Se ve bastante guapillo La verdad O sea, está muy feliz Y la gente feliz Me gusta Te imaginan Que me enamoré De un robot Vale, punto No sé Qué estoy diciéndola ¿Hola? ¿Hola? ¿La habéis visto? Como ha saltado Del espacio ¿Qué? Que tiene súper salto Ya decía yo Madre mía Madre mía Chicos No sé Es que la vi cayendo Del espacio Y dije Hola Viene de la luna ¿Sabes? Pero no Tenía súper salto Qué susto Que me ha dado O sea Qué susto De verdad O sea Me ha dado Unas ganas De potar La verdad Pero bueno Chicos Vamos allá Vamos a la tienda Misteriosa Chicos Que ya sabríamos Cómo es Dios Ya sabemos Cómo es la tienda Misteriosa Mirad chicos Esta es la zona amarilla Que vimos Vale Que todo va a estar en línea Van a haber ahí unas cajillas Ya sabemos que allá al fondo Va a haber como una especie De lupa No sé Con algo que dice Neon Pig Vaya No sabemos qué puede ser En esta esquina Chicos Va a estar el robot Dios Ahí mismo Yo creo que va a estar ahí Sí chicos Ahí se confirma En esa esquina va a estar el robot Que vimos Y poco más chicos Así O sea Así va a ser la tienda Misteriosa O sea hermanos Un like Por la pedazo de filtración Que por cierto La actualización Se puede venir Muy pronto Así que hay que estar Bastante al tanto Chicos En el canal Para no perderos Ningún episodio De hecho esto chicos De haber conocido un poco La tienda misteriosa Por dentro De bueno Más o menos De cómo va a ser Vamos A por una partidilla De desfile de mascotas Que hace un montón Que no juego Así que hermanos Vamos allá Saludos Vamos Vamos a obtener Recompensas guapas Así que Vamos a ver si carga la publicidad Para que me puedan duplicar Las ganancias Y podamos ganar más tickets Que tenemos que tener Un montón de tickets Para la tienda misteriosa Así que hermanos 100% Tenemos que tener tickets Vale Así que vamos a ver La publicidad Hermanos Bueno Bueno Vaya juego Ojo Madre mía Que juego marrillo La verdad Habéis visto El hack Que ha hecho Esa persona O sea Una vaya hackeada Ojo Que los tumba Que tumba Brutal Ese jueguillo La verdad Ojo Bueno Que se la juega Impresionante Es la mejor De su casa Es la mejor De su casa Madre mía Se ha pegado Con una pared Que juego marrillo Pero no se Bastante graciosito He estado Vale chicos Vamos ahora Ya que Vimos la publicidad Ahora si vamos a jugar Vale A intentar ganar Buenas recompensas Bueno Lo malo Es que creo que hay gente Que está en el desfile Y no quisiera yo Que me troleen La verdad No me haría ilusión Así que chicos Poco más Vamos allá hermanos Vamos a por Una partidilla Si Vale Bueno 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 Vale chicos Un mini pug Vale Con un cosillo rosado Con un Unos cascos rosados Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Hermanos Diecinueve Bastante Y si hermanos Ahí está Vale Y yo puse Diecinueve Vamos Ole Si Ahí está chicos Vale Perfect Vamos a por otra rondilla Vamos Vamos a por otra rondilla Chicos Hay que aprovechar El bonus de la publicidad Hermanos Ojalá sea fácil De verdad Ojalá sea facililla Porque Buah Chicos Las difíciles Si que es verdad Que me llegan a tocar Bastante el pelendengue Vale Ahí está Vale Y si puede estar fácil No sé No prometo nada Pero vamos allá hermanos Vale 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 Madre mía Chicos Una persona se ha entrado a la partida El graciosillo Chicos Lorien El graciosillo del pueblo Madre mía Vale Chicos Creo que lo he hecho Bastante flama Vale 32 Y yo puse 32 soles Si Ahí está Chicos Vaya pedazo de victoria Hermanos Vale Yo creo que ya con esto Me conformo Vale O sea No sé Hemos hecho muy buenas partidillas Vamos a reclamar los premios Porque igual hay un presado ahí Así que paso completamente Vale Chicos Después de reclamar los premios Vale Vamos del tirón Bueno Primero tenemos que ir a darle comida A Ipo King Y luego Tenemos que agregar A las 5 personas Del episodio Chicos Que ya sabéis Que lo estamos haciendo Casi siempre Así que Vamos allá hermanos Vamos allá A darle comidilla Vamos No sé Obviamente me deja entrar a casa Vale Que me ha dejado entrar Bueno Bueno Dos perros Corriendo allá Hola Madre mía Lo que acabo de ver Ha sido bastante épico Vale chicos Eh Hola ¿Qué tal? Ahí está chicos Ipo King comiendo Que pasa Ipo King Así que chicos Vamos a aprovechar Para agregar a las 5 personas Del episodio Así que hermanos Mucha suerte Pam 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 Primer persona Rayo Tal cual Segunda persona Sebas Prrrro Vale Tercer persona Ojo cuidado Tercer persona Kimberly Vale Cuarta persona Chicos Cuarta 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 Mucha suerte Mucha suerte Chase Tal cual Y quinta persona Chicos Y no menos Importante Vamos a bajar Rápidamente Lan Vera Tal cual Así que nada Chicos Mucha suerte Espero que les guste Esta dinámica Que si ya sabéis Que si os gusta Que siga agregando 5 personas Por episodio Un pedazo Like En este video Y muy importante Suscribiros Al canal También chicos Recordar Seguirme En todas Las redes Sociales Que están Por allá Abajo En la descripción Y ya Está Chicos Recuerda Que yo Soy Feliking Chao Chao